¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender a agrupar diferentes objetos en Illustrator. Una vez tenemos creada una composición de elementos que nos gusta y que nos interesaría convertir en un único elemento para no tener que seleccionar todo para poder moverlo y escalarlo, ya que sin querer podríamos mover uno de los elementos y fastidiar la composición, Illustrator nos ofrece la posibilidad de agrupar varios elementos. Con la herramienta de selección podemos seleccionar todos esos elementos y pulsando clic derecho nos permite agrupar y ahora simplemente tendríamos un único elemento que podríamos modificar tantas veces como queramos. Además haciendo doble clic sobre él podemos modificar individualmente cada uno de los elementos. Para salir de la edición de este grupo podemos pulsar en la flecha que aparece en la esquina superior izquierda y salimos del modo edición de este grupo. Podemos volver a modificarlo y si quisiéramos desagruparlo porque ya no nos interesa tenerlo agrupado o queremos eliminar uno de los elementos del grupo podemos seleccionarlo y hacer clic derecho y seleccionar desagrupar y volvemos a tener cada uno de los elementos por separado. Espero que la explicación haya sido de ayuda y si quieres saber más sobre cómo utilizar Adobe Illustrator te dejo por aquí el vídeo completo para que no te pierdas nada. Nos vemos en el siguiente tutorial.